¡Sexo, baby! 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 Amén. ¡Sexo, baby! ¡Sexo, baby! ¡Sexo, baby! Amén. ¡Sexo, baby! Amén. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Dios te salve, María. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. No te olvides de nosotros en aquella última hora, Virgen Santísima, Amorada Nuestra. Dios te salve, míos de Dios, hey! Dios te salve,osaurus, me아 Básame, enfermedadake. Dios te salve, María. Perdona, Carlos focusing, baby. La visita de nuestra Santísima Madre a su pariente Santa Isabel Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto De tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo Como eres en el principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, amén María es madre de gracia, madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparano, Gran Señora, no te olvides de nosotros en aquella última hora, Virgen Santísima, Navidad Nuestra Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas De tu santa y divina misericordia, haces Ave María Purísima, sin pecado concedido San Óscar Arnulfo Romero, ruega por nosotros San Óscar Arnulfo Romero, ruega por nosotros Tercer misterio gozoso del Santísimo Rosario Que contemplamos el nacimiento del Niño Jesús en Belén Por todos los obispos, por los ministros y fieles todos Que cimentados en Jesucristo, agrademos a Dios viviendo conforme a nuestras vocaciones Por los pueblos que sufren hambre, guerra o marginación Que se les manifieste la compasión y la misericordia de Dios A través de los gestos solidarios de sus hermanos Que gozan de bienestar en la mano Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amén Para mi Gran Señora, no te olvides de nosotros En aquella última hora, Virgen Santísima, Abogada nuestra Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Libramos del fuego del infierno Llevada al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas de tu santa y divina misericordia Así sea San José, ruega por nosotros Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros Divino Salvador del mundo, en ti confío Cuarto misterio gozoso del Santo Rosario Contemplamos El niño, la presentación del niño Jesús en el templo Por todos los recién nacidos Por todos los niños y niñas del mundo entero Por aquellos niños que están enfermos postrados en diferentes centros hospitalarios Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Ruega madre por todos nosotros pecadores Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Ruega madre por todos nosotros pecadores Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Por todos los jóvenes en busca de trabajo De empleo Dios te salve María Santa María, Madre de Dios Ruega madre por ellos y nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Por aquellos jóvenes que han iniciado Su plan de estudio universitario Por aquellos jóvenes que este día salieron en busca de trabajo Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ave María purísima Sin pecado concedida Santa María, Reina de la Paz Ruega por nosotros y concédenos la paz Divino Salvador del mundo Haz que terminen las guerras Confiamos en ti Quinto misterio gozoso del Santo Rosario Por el niño Jesús perdido y llegado al tercer día en el templo Por todos los enfermos que experimentan la gracia y la ternura de Dios que nos salva Por nuestros hermanos y el Señor Por nuestros hermanos difuntos Para que disfruten de la Pascua eterna que Cristo nos mereció Por cada uno de nosotros Por nuestras comunidades, por nuestras parroquias Por las religiosas Por toda la vida cristiana Que la celebración de los misterios de nuestra fe Nos hagan cada vez más solidarios con todos los hombres Y más sensibles a sus sufrimientos Por la paz en el mundo entero Por la conversión de los gobernantes Por la conversión de aquellos que están en diferentes centros penitenciarios Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haz de tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María es Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampara la Gran Señora No te olvides de nosotros En aquella última hora Virgen Santísima Abogada nuestra Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Que va al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu santa y divina misericordia Así sea Santa María de Guadalupe Ruega por nosotros Jesucristo fue obediente hasta la muerte Y muerte de cruz para salvarnos Oh Madre de bondad Dejando los quehaceres del trajinar cotidiano Vengo junto a ti Madre dolorosa Para acompañarte un rato Como hijo que te amo Quiero que me mires Así tranquilamente Como mira la madre a su hijo pequeño Quiero que tus ojos Que hablan sin palabras Me perdonen tantas cosas Me limpien las huellas Del polvo de mi pobre camino Santa María dolorosa Ruega por nosotros Ofrecemos un Padre nuestro Y tres Aves Marías Por las intenciones presentadas Al inicio del Rosario Por aquellas que se han venido dando Durante el Rosario Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre Por todos nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre Por todos nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre Por todos nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos Amén Oh Jesús Pastor Eterno De la Salma Tínate mirar Como de misericordia Esta porción De tu brilla amada Señor Regimimos en la orfandad Danos vocaciones Danos sacerdotes santos Te lo pedimos Por la Inmaculada Siempre Virgen María Tu dulce Santa Madre Oh Jesús Danos sacerdotes Según tu corazón Así sea Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti amamos Los desterrados Hijo de Eva A ti suspiramos Y viendo y llorando En este valle De lágrimas Ya pues Señor Abogada nuestra Vuelve a nosotros Tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre Oh Clemente Oh Piadosa Oh Dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Jesús María Y José Sé la salvación Del alma mía Sagrado corazón De Jesús En ti confío San José Ruega por nosotros San Oscar Ragnulfo Romero Ruega por nosotros Jesús Dios mío En ti Deposito Toda mi confianza Tú sabes todo Padre y Señor Del universo Eres el Rey De Reyes Tú que hiciste Tú que hiciste Al paralítico Caminar Al muerto Vivir Al leproso Sanar Tú que ves Mis angustias Y mis lágrimas Bien sabes Divino amigo Mi Jesús Como necesito Como necesito Alcanzar Los favores Que te pido Cada día Oh Padre de bondad Concedeme Concedeme Bajo la intercesión De nuestra Santísima Madre La gracia Que te pedimos Por nuestra Conversión Por nuestra Santificación Cotidiana Por nuestros Trabajos Por nuestras Familias Por la salud Por la paz Del mundo entero Oh Padre de bondad Contigo me llena De ánimo Y alegría Para vivir Solo de Ti Espero Con fe Y confianza Jesús En Ti Confío Jesús En Ti Confío Jesús En Ti Confío Dulce Madre No te alejes Tu vista De nosotros No apartes Ven con nosotros A todas partes Y solo nunca nos dejes Ya que nos quieres Tanto como una verdadera Madre Haz que nos bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Amén Y Amén Bendiciones Y feliz Inicio de semana